Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Noticino. En las noticias de hoy tenemos que con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra este sábado, la OPS instó a los ciudadanos a fomentar el uso de alimentos sanos y asequibles para combatir esta enfermedad. Por otro lado, se celebrará en Brasilia, los días 18 y 19 de noviembre, la segunda conferencia global ministerial en seguridad vial, en la que se valora la responsabilidad de la industria automotriz en los accidentes de tráfico. Por último, este 17 y 19 de noviembre se realizará en la ciudad de Santiago el Taller de Producción Sostenible de Algodón y el Suelo como base para su desarrollo, destacando que el algodón es un recurso importante para los productores de la agricultura familiar en Sudamérica. Además, este evento se enmarca en las celebraciones del Año Internacional de los Suelos. Esto ha sido todo por hoy, para consultar más noticias visita nuestra página CINU.mx y nuestras redes sociales como CINU México. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.